Lupita Jones ya está en busca de las candidatas México, Lupita Jones dedicará lo que queda del año a continuar las audiciones para seleccionar a la segunda generación de participantes para Mexicana Universal. Plataforma de la que salieron la yucatecana Paola de Anda y Monserrat Curis, ahora actrices de teatro en corto. La directora del certamen expresó su agrado por el trabajo realizado por las dos egresadas, y además confirmó su deseo de que el reality show contribuya a impulsar los nuevos talentos. Lupita, primer Miss Universo Mexicana, reveló a Notimex que algunas ex-participantes le pidieron orientación para iniciar su carrera artística, a ya de que ahora se encuentra en proceso de selección de quienes integrarán la segunda generación del programa, y en lo que queda del año continuarán recorriendo con ese fin las entidades del país. Seguiremos con la misma dinámica, será reality. A la gente le gustó y hubo mayor interacción, asegura Lupita. Se analiza con Televisión Azteca la posibilidad de que se efectúe en fechas similares a la primera edición, es decir, en abril y mayo próximos. Anticipa que algunas cosas sí cambiarán, pero ella seguirá siendo estricta con las candidatas. Soy de las personas que cree que para alcanzar el éxito se necesita disciplina. Y si a eso se le llama ser malo o seré, creo que debe haber compromiso de las chicas. Agrega que nuevas dinámicas permitirán a las aspirantes mostrar su talento desde la primera emisión. Agrega que nuevas dinámicas permitirán a las aspirantes mostrar su talento desde la primera emisión.